Música Que brinda, que brinda, tu viniste una noche de mi amargo penal, tu llegaste a mi vida y borraste la herida de mi finalidad, la ilusión de mi vida es amarte lo malo. Y un flor de un consuelo y un sueño que da más que allá. Que brinda, que brinda, tu viniste una noche de mi amor penal, tu llegaste a mi vida y borraste la herida de mi finalidad, la ilusión de mi vida es amarte lo malo. Música 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 Música